¿Sientes que la soledad está siendo un peso muy difícil de llevar? ¿Quieres aprender cómo afrontarla? Quédate hasta el final del video que te contaré cómo puedes manejarla. ¿Has escuchado la frase de el ser humano es un ser social por naturaleza? Sí, cierto. Pues la dijo Aristóteles. Una de sus frases que con el pasar del tiempo y el conocimiento que ha dado la ciencia moderna, pues tenemos que decir que este filósofo no se equivocó. Para sobrevivir, desde los tiempos que los seres humanos vivíamos en las cavernas, sabíamos que existía una mayor probabilidad de sobrevivir si estábamos en comunidad, en tribu. Nos garantizaba desde el alimento, pasando por el defendernos de peligros, hasta felicitarnos la reproducción. Por tanto, cuando no sentimos que estamos viviendo en esa comunidad, en esa tribu, nuestras alertas de que estamos en peligro se disparan. Y eso produce una hormona, el cortisol, la hormona del estrés. Ahora, el sentimiento de soledad no va necesariamente ligado a la falta de contacto humano, ya que puedes tener compañía, pareja, familia, amigos y sentirte solo. Entonces, sí, puedes estar en compañía de otras personas, pero sentirte solo, a lo que llamamos soledad emocional. Y eso, digamos, que contrasta con una persona que ha elegido estar solo y reducir sus contactos sociales al mínimo, pero que no se siente solo. Y a esto lo conocemos como soledad física. Por tanto, sentirse solo no es lo mismo que estar solo. Estar solo significa estar sin compañía, sería soledad física. Soledad que puede ser buena porque en determinadas circunstancias tu cerebro tiene más capacidad de atención, motivación, creatividad y productividad. Sin embargo, si hablamos de sentirse solo, sería soledad emocional. Y eso ya es otra historia, bien diferente, porque estamos hablando de un malestar emocional. Sentirse solo es esa sensación de aislamiento, incomprensión, tristeza, inseguridad, angustia, ansiedad, miedo o desconexión, que puede provocar depresión, dolencias físicas, problemas cardiovasculares, insoficiencia cardíaca, demencia, deterioro cognitivo, problemas de sueño, malos hábitos, mayor consumo de tabaco, alcohol, pobres decisiones en tu dieta, sedentarismo, poca adherencia a la medicación prescrita, problemas de salud mental como trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Es más, la comunidad científica ha constatado que la soledad emocional aumenta alrededor de un 30% el riesgo de mortalidad. Entonces, ¿qué es la soledad emocional? Es un estado mental que puede surgir en soledad física o en compañía, que se presenta cuando la persona se siente incomprendida, no validada, escuchada o reconocida y hay una falta de apego con otras personas o un apego no saludable. Suscríbete a mi canal y dale clic a la campanita porque en un próximo video te voy a estar contando sobre cómo manejar ese apego emocional, ese que no es saludable para ti. Bueno, entonces ahora pasemos a cómo afrontar la soledad. Ya sabes que me refiero a soledad emocional y empiezo por decirte esta definición porque es desde allí que entenderás cómo puedes afrontar la soledad. Entonces, ¿qué es la soledad? La soledad se ha concebido como un estado emocional subjetivo que surge como respuesta ante el desequilibrio entre el nivel deseado y logrado de interacción social afectiva, cuyas consecuencias pueden manejarse de manera negativa o saludable dependiendo de las habilidades de la persona. Entonces, aquí, momento, esta definición, ¿qué te está diciendo a ti? Al ser un estado emocional subjetivo, están mediando tus creencias, tus reglas y tus significados para que se produzca ese estado emocional. Por tanto, te dice, oye, el primer aspecto a trabajar, tus creencias, reglas y significados. Luego nos dice que surge como una respuesta ante el desequilibrio entre el nivel deseado y logrado de interacción social afectiva. Es decir, que tú deseas, esperas tener este nivel de relaciones sociales y estás teniendo este. Por tanto, ¿qué te dice? Necesitas trabajar en hacer que la diferencia entre lo deseado y lo logrado sea la menor posible. Y luego agrega, las consecuencias pueden afrontarse de manera negativa o saludable. Y eso te da una excelente noticia. Tú la has venido afrontando negativamente, pero también es posible que la afrontes de una manera saludable. ¿Qué necesitas? La respuesta también está ahí en la misma definición. Habilidades. Pues a aprender esas habilidades. Así que te diré cómo puedes afrontar la soledad teniendo en cuenta que es necesario trabajar en estos tres aspectos. Creencias, reglas y significados. Disminuir la diferencia entre el nivel deseado y logrado de interacción y habilidades de afrontamiento. Para empezar a trabajar en estos aspectos, lo primero es empezar por un paso de preparación que se compone de dos partes. La primera, reconocer tus sentimientos de soledad. Para esto te propongo este ejercicio. En una hoja empieza por escribir esto. Me siento solo. Me he sentido así desde hace una semana, un mes, dos años. Esto también me hace sentir, puede ser triste, con rabia, frustrado. Reconozco que para intentar manejar esta soledad he intentado estar más tiempo en internet, dormir más, quedarme viendo más series, no contestar las llamadas. Sé que es la primera vez, la segunda vez, ya me ha pasado como muchas veces. Que en ocasiones anteriores me ayuda a sentirme mejor hacer esto y colocas lo que te haya ayudado. Me incomoda sentirme así porque no tengo con quién compartir mi día, dejo de hacer las cosas que me ayudan, me siento como un bicho raro. ¿Listo? Ahora la segunda parte, identificar las razones por las cuales te sientes sola o sola con el fin de hacer cambios que realmente te ayuden. Necesitas tomarte un tiempo para averiguar por qué te sientes sola. Empieza por responder estas preguntas y es muy importante que escribas tus respuestas para que no te quedes en bucles de pensamiento. Por si no te pones a escribir, van a pasar esos bucles. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que vas a responder por escrito? ¿En qué momentos te sientes sola? ¿Existe algún momento o algunos momentos en los que te sientes más solo? ¿Algunas personas te hacen sentir más solo cuando estás con ellas? ¿Algo sucedió que coincida con este sentimiento de soledad? ¿Qué consideras que produce estos sentimientos de soledad en ti? ¿Qué es la soledad para ti? ¿Qué necesitarías que pasara para sentirte bien? ¿Listo? Esto nos permitirá que trabajemos en los siguientes pasos. Después de este paso inicial, vamos a los pasos. Primero, creencias, reglas y significados. Este podemos decir que es un paso básico, necesario, súper necesario para que logres hacer los cambios que te permitirán sentirte mejor. Muchas veces no le prestamos atención y por eso es que muchos momentos puedes llegar a solucionar de manera momentánea la soledad, pero luego vuelve el sentimiento y te da de alguna forma como que ha crecido más. Vas a tomar lo que has escrito y vas a buscar creencias, reglas y significados que no sean saludables. Te daré algunos ejemplos de creencias y te daré algunos ejemplos. Ah, ejemplos, ¿no? Creencias no saludables. Solo puedo ser feliz si tengo muchas amigas. Otra sería todas las personas exitosas tienen muchas relaciones sociales. Ninguna persona feliz está sola. Para poder sentirme bien, debo tener muchas invitaciones. Cuando se desadulto ya todos tienen sus amigos. No soporto la soledad. Estar solo es lo peor que me puede pasar. Los demás no me valoran y por eso estoy solo. Ahora, hablemos de ejemplos de reglas no saludables. Si no me buscan para salir y hacer algo es porque no soy interesante. Si invito a alguien para tomarnos un café, me veré como un perdedor. Si intento hacer amigos a mi edad, me veré inmaduro. Si estoy solo es porque me lo merezco. Me he sentido solo desde siempre y no hay forma de que me siente de otra manera. Justo las personas que quiero no desean estar conmigo. Si somos amigos, debes ser mi mejor amigo. Si en verdad es mi amigo, debemos salir siempre juntos. Y por último, algunos significados no saludables. La soledad es mala y significa que no valgo. Si me siento solo es porque no le intereso o no le importo a nada. La soledad es no tener pareja. La soledad se da porque no hay nada bueno en mí. ¿Cuál es la idea? Que reconozcas cuáles son tus creencias, tus reglas y tus significados no saludables y trabajes en ellos. Para eso tengo en la descripción dos videos. Uno que te permitirá encontrar errores de pensamiento, que puede ser esto lo que está pasando. Y otro con un paso a paso para cambiar pensamientos que no son saludables. Recuerda que gran parte del malestar que sientes está dado desde lo que piensas. Eso no te permite definir y tomar acciones en una dirección saludable y te mantienes sintiéndote solo, frustrado, aislado y con rabia. Luego de hacer esto, necesitas establecer un enfoque mental para afrontar tu situación de soledad. Superar tus miedos, tomar nuevas decisiones y hacer cambios con una actitud proactiva. Sé que suena muy fácil, pero que en la realidad y en la práctica no lo es tanto. ¿Sabes por qué? Es que estás en un círculo vicioso. Te lo explico. Tienes sentimientos de soledad, lo juzgas como algo terrible, muy malo, que dice que no eres una persona valiosa. Se activa una alarma biológica que te dice que estás en peligro. Tu mente empieza a buscar amenazas continuamente. El miedo te impide relacionarte y te atrapa porque alimenta eso, la fuerza del círculo. Entonces, este nuevo enfoque mental proactivo entra justo aquí para ayudarte a salir de ese ciclo. Quizás la pregunta sería, Maggie, ¿cómo tener ese enfoque mental del que me estás hablando? Pues lo primero, ya te lo dije, trabajando sobre tus creencias, reglas y significados. Dos, revisar de dónde viene, de una herida de infancia, de una experiencia dolorosa, traumática. Tres, permitirte ver de otra forma la soledad. Algunas ideas. La soledad es una ocasión para redescubrirme como persona. La soledad me permite conectarme conmigo mismo. La soledad me permite dedicarme a mis hobbies. La soledad me permite ser creativo. La soledad me da tiempo para trabajar, en crecer como persona. La soledad me da la oportunidad de reflexionar sobre mí, sobre mis intereses, sobre mis proyectos. Y por último, no te instales en estas partes del círculo vicioso, buscar amenazas, sino en buscar acciones que te permitan sentirte mejor. Segunda cosa que vamos a hacer, disminuir la diferencia entre el nivel deseado y logrado de interacción. ¿Recuerdas que el sentirte solo es el desequilibrio entre lo que deseo de interacción social y lo que logro de interacción social? ¿Verdad? ¿Lo recuerdas? Bueno, pues aquí necesitamos revisar. ¿Te comiste el cuento de que tener el millón de amigos es lo que te hará feliz? Nos ha pasado a muchos. Otros se dan cuenta que los tienen, pero que de igual forma, pues estas relaciones no son significativas. Y entonces la cantidad de personas que tienes de amigos termina siendo una carga. Porque si tengo tantos amigos, pues entonces creo que me siento solo. Soy yo el del problema. Exacto. Te culpas y eso no ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Ajusta tu nivel logrado colocando como prioridad la calidad de la relación en vez de la cantidad. Entonces dirige esfuerzos en hacer significativas algunas de tus relaciones. No pueden ser todas. Tienes tiempo y energía limitada. Te da miedo crear nuevas relaciones por miedo a defraudar el otro, a ser rechazado, juzgado. Por tanto, siempre deseas un nivel mayor de interacción, pero estos miedos no te lo permiten. ¿Qué hacer? Solo dejando de evitar es que puedes vencer el miedo. Sabiendo que el manejar el rechazo es una habilidad social que necesitas aprender. Sabiendo que el ser juzgado es parte de la interacción social y que puedes aprender a manejarla. O no valoras el nivel logrado lo suficiente. Es decir, tienes relaciones interpersonales valiosas, pero no las valoras así. Quizás porque te fijas más en cómo es la interacción social de los otros. Quizás porque idealizas tus relaciones sociales y a las personas. Y eso hace que te enfoques en lo que no tienes y no eres en vez de permitirte ver lo que sí. ¿Qué hacer? Enfócate en las relaciones y personas que sí están. Dales tiempo y espacio para ser nutridas, centrándote no en el retorno, sino en el beneficio que te dan en el presente. Tres, listo. Y ahora sí pasemos al aspecto de habilidades de afrontamiento. Y aquí incluiré diferentes actividades que te permitirán afrontar la soledad y así desarrollar estas habilidades. Vamos a trabajar en cinco direcciones. Expresarte, trabajar en ti, cuidar de ti, activarte socialmente y salir del mundo virtual. Ah, espera, espera. Pregunta. ¿Ya te suscribiste a mi canal? ¿Activaste las notificaciones? ¿Dándole clic a la campanita? Porfa, hazlo. No quiero que te pierdas de un próximo video que te compartiré sobre qué no debes hacer si quieres afrontar la soledad. Es el complemento perfecto para este video. Soy yo raro. Primero, expresarte. Apóyate en la gente más allegada, más cercana a ti, familiares, amigos, compañeros de trabajo para hablar de lo que estás sintiendo. Déjales saber cómo te pueden ayudar a sentirte menos solo. Lleva un diario emocional que te permita hacer ese vaciado emocional y crear distancia con las emociones para poder empezar a gestionarlas. Busca ayuda profesional de un psicólogo con quien puedas expresarte sobre lo que estás sintiendo. Dos, trabaja en ti de varias formas. Fortalece tu autoestima. Empieza por estar consciente de las cosas que te dices. Nadie me valora y cámbialo por yo me valoro y cuido de mí. Utiliza el diario emocional para trabajar en esas emociones que están siendo difíciles gestionar. Ahí las ubicas y empiezas a gestionarlas. Gana mejores enfoques mentales, más saludables de la situación, trabajando en tus creencias y errores de pensamiento. Disfruta de momentos contigo, encontrando placer en las cosas simples de la vida, tales como darte un baño caliente, prepararte una comida, leer un libro, ver una película, cuidar de una planta, ver la salida del sol. Uno, supera situaciones dolorosas relacionadas con la interacción social. Sí, si te han traicionado en una relación, si te han dejado a un lado, si has sido víctima de bullying, si han creado rumores acerca de ti, trabajar en superar esas situaciones. Quedándote con lo que te permiten aprender, muchas veces es necesario buscar ayuda para esto y está bien, es muy importante que lo trabajes. Tres, cuida de ti. Sigue una rutina de horarios en tu día a día y procura cumplirla. Integra en tu rutina exploración de hobbies, actividades placenteras, hacer ejercicio, llevar una dieta saludable, un ritmo regular de sueño. Practica la atención plena. Realizar ejercicios de atención plena o mindfulness es un excelente camino para conectar contigo mismo. Algunas investigaciones han sugerido que la meditación puede aliviar los sentimientos asociados con la soledad. Es una gran forma de ponerte más en contacto con tus sentimientos de soledad para comprender de dónde viene. Realiza actividades fuera de casa, al aire libre. La luz solar activa algunas de las hormonas de la felicidad, incluso las endorfinas y la serotonina, que tienen grandísimos beneficios. Cuatro, actívate socialmente. Busca personas con intereses afines. No esperes que los demás vengan a ti. Esto lo puedes hacer escribiéndote a cursos, a clubes, a grupos, ojalá presenciales y participando de comunidades online también. Bien. Organízate en función de tu estado actual. ¿Estás soltero, casado, viudo, jubilado, sin hijos? Bueno, pues ¿de qué se trata? Que si eres soltera, pues no le cancedes la amistad a tus amigas casadas. No, para nada. Se trata de que al compartir tu estado actual con otros será más fácil encontrar espacios, situaciones y compartir vivencias que con quienes están en otros estados. Usa asertivamente la tecnología. Redes sociales, apps para conocer personas, páginas para participar de actividades, para romper el aislamiento y construir relaciones significativas. Averigua si en tu trabajo cuentan con algún programa de integración o actividades en las que puedas participar. Realiza actividades de voluntariado. Hay muchas maneras de contribuir como voluntario. Aportar tu tiempo y energía trabajando con otros por una causa, una buena causa, puede ayudarte con los sentimientos de soledad. Existen opciones muy variadas. Necesitas escoger desde tus intereses y habilidades. Con adultos mayores, con niños, en hospitales, en colegios, en comedores comunitarios, en refugios para animales. Existen opciones. Participa en actividades de tu comunidad. De esta forma puedes hacer amigos y crear vínculos sociales. Las opciones las puedes encontrar en la cartelera del supermercado, en la iglesia, en un café, en un restaurante local. Esto te brindará más oportunidades de interacción social. Reactiva relaciones saludables del pasado. Me refiero a esas relaciones con amigos, familiares, excompañeros de trabajo, que eran saludables pero que por tus ocupaciones, por el momento específico que la otra persona estaba viviendo, se fue creando distancia. Para este apartado, ten en cuenta estar haciendo algunas o muchas de las cosas que te he mencionado a lo largo del video. Por ejemplo, si no has trabajado en tus creencias que te limitan frente a la interacción y empiezas a hacer un voluntariado, te quedará muy difícil conectar con las otras personas. Si no has trabajado en superar situaciones difíciles o traumáticas que hayas vivido, tendrás mucho miedo a la hora de ir a ese club de lectura y hará que no fluyan las cosas. ¿Listo? Salta el mundo virtual. El mundo virtual puede ser un arma de doble filo. Para algunas personas, el mundo virtual puede contribuir a crear sentimientos aún mayores de soledad y aislamiento. ¿Por qué? Uno, por crear falsas realidades. Las redes sociales muestran personas que viven felices, que tienen suerte, con centenares de buenos amigos. Pero por lo general, la realidad es diferente. Dos, hacer más difícil profundizar en la relación. Y tres, producirte sentimientos de incomodidad, sentirte ignorado, comparado. Entonces, si estar en el mundo virtual te hace sentir más aislado que conectado, es señal de que tienes que salir o pasarte al mundo real. Con todas las cosas que te he explicado, puede que cuando te pongas a trabajar en ellas, vayas viendo cambios o sintiéndote mejor. Pero si no pasa así, si te cuesta trabajar en esos aspectos, si ya llevas mucho viviendo en ese sentimiento de soledad, busca ayuda psicológica. Si quieres trabajar conmigo en un tratamiento, encuentras un link para conectarme en la descripción de este video. Finalmente, recuerda que la soledad no es por definición algo malo. Es parte de nuestra experiencia de vida. Regálatela como ese espacio en el que puedes ir hacia adentro y encontrarte contigo mismo. Te mando un abrazo muy fuerte. Suscríbete, que de esta salimos juntos.